Tres las decisiones que el año pasado lo que ha empezado es que hay que hacer la vida para hacer una enfermedad y la enfermedad entre los padres y los padres. Y... Me sento a su medio arqueo. Sí, 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 sí. Y me voy a dividir mi car要as en su medio ambiente. No, no te lo acabo. Con un poco, sí, con un poco mejor. Especialmente, broma, para decirte a una semana, ya se le hace a una semana, ya se me hace hasta la semana. ¡Es bueno que uno está. ¡Es que se tiene el Norte! ¡Es bueno que uno está muy chico! Es lo que está pasando, tengo que ser una persona muy consigna, que es muy interesante, pero no digo que no me gusta más, hay muchas cosas que me decían. No me dicen, creo que las citan con esos problemas no tienen, pero tienen una visión de que hay un poco que�os de suerte. Y no tengo muchas cosas, pero el contaje es el momento, y todo esto. Así que si estás viendo muchas cosas, El borgón es la oportunidad de los saltos delante y la levadura del artículo de la mente que están en el control. La verdad es que no han ido a la luz de la luz del ferozni. Pero además, no han ido a la luz del hogar, ni a la luz del hogar, ni a los dos hogares. Pero antes de hacer la luz del fuego, que era muy alta. En ser un gran austeridad, el futuro que se utiliza a la ciudad de la ciudad de África es el poder de la ciudad. En el futuro de la ciudad se actualizó el poder de la ciudad. Y finalmente, el futuro de la ciudad se aplicó a la ciudad y el poder de la ciudad se aplicó con un gran gusto de la ciudad de África. con un sitio. Pero no sé que el comienzo de que se ponga en el mundo, la idea de que se ponga en el tema de la gente, que se ponga en el tema de la gente, y somos a la gente que tiene que ser un país, a la gente que tiene que ser un país de la gente, y eso es que nos da cuenta, es que se hace un momento posible de la muerte. si pero, que es el tema ... no es el tema que se han pensado en un poco de chile, ya no entidades, ya no entidades, ya no entidades, ya no entidades, ya no entidades. Pero, entonces, la mejora es la mejora de los sistemas, con el tanto, aunque no puede ser el mejor de los sistemas, la mejora es la mejora, la mejora es la mejora, de los problemas, como los... ...es que eso, pero no hay otra mejora, en el tiempo para que actúe el proyecto de agua, no haya haya 것으로 shown un tema fol Professores, que no le detenian las existencias de corretía. Y estamos planteando una organización que買an otro antirrdano. Pero es que noorten los tiempos, han tenido que manejar, hiempre mats, los profesores de la Cámara, que les estábamos con los otros, vamos a tener un efecto que no le deciden un montón de cosas que han sido creados en el futuro de los otros. Es una persona que se ha dado una profunda confiación, la relación con el efecto de los efectivos de los otros, que han sido un efecto que han sido creados en el futuro de los otros, pero no hay que moverte, no hay que moverte, no hay que moverte, no hay que moverte. El último partido por otros líderes de prudencia Donde analiza los estados y el gobierno deふ свои años y la niñez bolsillo en marcha yениxen 2 3 En el derecho differently con el cartero de la extranjera. Pero no es nada más que sea el que es un estado de la vida. Por lo que es lo que se doubtó, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted ahora ha pasado por venir todos los hábos. Y luego, ahorita, muy bien, este es un buen plan de semana. O sea, ocurre, y los demás que han estado en las familias en polished iubes, y los demás que han dado cuenta de que había tenido que comprar nuestra tierra. Pero este es un buen plan de datos. Y ya lo que hay aquí, y en el centro de la Universidad de México. en la ciudad de México. que a la mayoritud de todos los ejemplos del Pueblo, Y por el plan de la ley se necesita por su decisiones de por el país, que se le haga en la escena. Esto es lo que hay que decirles que está en la escena, la ley es la mujer por la de la verdad, que está en la escena, y no se lea la opinión, y no se lea la opinión. Y no es lo que ha pasado, no es lo que no se lea la opinión, no es lo que está si lea la opinión. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. creo que ahí está, lo siguiente es que el medio del parque del parque de 30 por un parque de 200 metros de parque de 200 metros de parque del parque del parque de 30 metros de parque de 200 metros. se la actúa de los alimentos. Ese es un warum, o por el cual no le da en un huevo que no se desiea una perciada con el problema. En que lo que se ha en común, es una persona que se va de poder decir que no se va de poder en la edad. Ahora mismo se ha dado a la gente que va a hacer el problema de la gente. Me va a pedir, de la gente que va a pedir y eso ya va de pedir y eso ya va de pedir. Ya no, en la gente. Necesita que hay que poder vivir bien. Entonces, tenemos que poder evitar los alimentos. Agree más que es una pregunta que dice que es en todas las braveiras que hemos Damitado, y en el año que nos estamos en un país, por lo tanto, es un lugar más que nos estamos en el país, por lo menos Mília, y que nos estamos en el país, y para la gente que nos ha comprado bien, lo que nos hacía que nos hacía un poco más rápido, y se iba a dar más rápido. Y luego vamos a volver a dar más rápido sobre la semana, en el día en que nos hacía un poco más rápido. y ya que estáis en una parada de colores, y después de todo lo que tiene que ser la Mallorca, hay que terminar larzyma de la prescripción delicto, pero no hay alguna cosa que entrando. Y es lo que hace partir de particular y es lo que da la prescripción, es algo que tiene que ser la prescripción delicto, es algo que tiene que ser la prescripción delicto, porque es lo que le puede diseases que tiene, vale la forma que va a estar hablando de la prescripción, va a deber de pasar aleas a la universidad. Es lo que pasa cuando va a ser la prescripción, 1 el 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 la Océano, por lo que se va a hacer, la obligación de hacer. No, no le 친구�as. Para que no no haya nada, por lo tanto, por lo tanto. No, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. No, por lo tanto. No, 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 no. No, no, no. No, no, en todo este episodio, sino no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. en verlo, pero yo creo que es el rato. Como hay que verlo, pero yo creo que al principio ese es el mundo, la gente que está como, lo que está como cuando lo destruyó, losillos que están ahí en el barrio. Pero yo creo que es un ejemplo de trabajo que es un proyecto más sencillo de las otra, que es un proceso de trabajo en medio de esta gente. ¿Qué es la gente en cuenta? En realidad, es una cosa que nos ha Dazu, en su autoridad, porque después están en plan de un millón, en esta forma de lo que ven un poco a través del tobacco, pero que hay un poco de acusación y nos dicen que ahora más allá de un millón de salarios que llevan las personas que dieron la familia de los Castleos de baile, sobre el contacto y cuando estamos trabajando y están con el entorno, todos los que no tenemos la primera en su casa, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.